Muy bien, ahora empezamos a firmar este auténtico mercado de un barrio de Hong Kong. Miren qué bonito, qué iluminado todo, una luz especial y por supuesto todo muy bien decorado, todo muy bien puesto acá. El puesto del mejor puesto del Perú quedó pero rezagado. La competencia es enorme, es precioso. Cada uno, todos acá, todos van del estilo. Miren qué bonito, hay flores y las verduras. Y estamos ahorita en la tarde, somos como las 4 y media, 5 la tarde. Y puesto todo, pero reluciente, limpiecito, perfecto. Y están ahí, mira acá hay una serie de productos, mira acá hay como hongos. Vamos a pasar. Uy, casi me caigo. Miren las, este... China es el primer productor de espárragos del planeta. Mira qué bonitas cosas, todo pues, hongos, miren acá hay una variedad de hongos, impresionante. Ahí hay como, esto será tofu, yo lo sé. Acá venden, miren los prejolitos chinos. Esos son prejolitos chinos. Ahí está, con su musiquita más. Y ahí esta serie de productos también fritos, parece que serán, yo no sé qué es. Eso es lo malo, pero no se entera, pero bueno, ahí está. Ahí viene un todito, una vaquita. Mira, hay bastante de estas, este, berenjenas. Ahí está. Muy bien, un mercado muy bonito, hongos. Aforro de hongos. Esa fruta, no sé qué fruta, ya la he visto por varias partes. No sé qué fruta será. Pero por supuesto, no conviene preguntar, porque te van a decir un sonido raro y no, no te da lo mismo. Ahí dice sweet, algo sweet. Los huevos, ahí están los huevos. Debe ser por unidad el huevo, no creo, no sé. Ay, no sé. Mira acá hay otra serie de cosas también. Parecen mariscos secos, esos, este, calamar seco. Estos chorizos también son bien típicos de China. De acá de Hong Kong sobre todo lo visto. En China también creo, pero lo he visto mucho en Hong Kong. Y acá, mire, ese tema de, para los dioses. Mire, las monedas, los billetes. Hello. El señor vende, esto es este, como esos puestos de las bolivianas, ¿no? De los peruanos también, por supuesto, pero sobre todo los bolivianos se dedican mucho a esto del tema religioso. Inciensos y todo ese tipo de cosas. Esa es la zona de los inciensos, ¿no? Ahí está, esto para rezar, para sus dioses, para ofrecerle todo ese tipo de cosas. Es que esto, por supuesto, es una tradición que no tiene ningún tipo de conexión en absoluto con los países nuestros, ¿no? Esto no tiene nada que ver. Hello, hello, ni hao. Hello. You speak Mandarin here? Mandarin or Cantonese? Cantonese. A little I can say. Mandarin. Mandarin. But Cantonese is what? Everybody is speaking Cantonese. Yeah. Oh, perfect. Hong Kong, say Cantonese. Cantonese. Mandarin to more. The rest of China. Perfect. Thank you very much. She she. She said, where are you coming from? From Peru. Oh, Peru. You know where is Peru? Peru. A Cantonese is Peru. Peru, claro. Peru. That's in South America. Peru. Perfect. She she. Peru. Peru. Claro, la R no tiene R. Este, es el pelu. Peru. Por lo que están así. Hello. Hello. Muy bien. Míralos, estos son pistachos. No, no sé qué son. Ya, lleno de productos. Muy, muy parecidos a los mercados en Sudamérica. No, señora, casi a la puerta, en las patas, pero no tiene nada que ver acá. Tengo otros productos, otro mundo. Y sigamos conociendo ese bonito mercado en Hong Kong. Es visto y de Nueva Zelanda, se llama Kiwi Berry. O sea, unos kiwis chiquititos. Otra especie, kiwi verde. Acá hay unas fresas gigantes. Que parece que son de Japón, pero me parece que ese es japonés. No sé, no sabe decirlo. Pero parece que es Japón. Hay una diferencia en Japón. Algunas cosas son diferentes. O sea, yo no hablo ninguno de los dos. No sé leer ninguno de los dos. Así que son sospechas mías. Para nosotros es muy común, ¿no? El tomate y las cebollas y la papa. Pero aquí es como algo extraño. Mira, o sea, no lo veo por todos lados. Por todos lados hay otro tipo de productos. Y no hay eso, pues, ¿no? Es como raro más bien encontrar eso. Estos son otro tipo de cosas. Otro tipo de productos totalmente, totalmente diferentes. Mira, estos son jengibres. ¿No? Con otras preparaciones, otros sabores. Otro mundo completamente diferente. Lo que sí veo que es, en su mayoría, son productos secos, ¿no? Digamos, no son frescos animales recién muertos. Es diferente ese tema con el mercado también. ¿No? Otro tipo de productos la gente compra. Las cosas frescas son otras. Las comparé en otras partes. Por ejemplo, en ese mercado no he visto así. Mira, las ajíes. Mira esa variedad de ajíes. 20, 30, 40 tipos de ajíes. De diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes especies. Frejolitos también. Mira, acá hay todo, diferentes cosas de frejolitos. ¿No? Las especies, miren, el anís estrella. Acá son estas cosas, no sé qué, parece que pimienta verde. Diferentes pimientas. ¿No? ¿No? ¿Verdad aquí, meats? ¿Como, be for chicken? ¿Meats? No. ¿Chicken? ¿El animal? ¿Killed? ¿Fresh? Ah, half. Up there. Ah, en el segundo fló. Ah, ok, perfecto. Estoy en la parte. Ok, le pego un petado si venden animales vivos, digamos. No vivos, pero digamos, carne de animales. Me dicen en el segundo piso. Así que, para allá vamos. Antes del segundo piso, vamos a mostrar qué bonito. Mira cómo arreglan todas las verduras. Bien arregladitas, bien puestecitas. Bien limpiecitas. Y el segundo piso nos sorprende con una escalera mecánica. Mira usted, qué curioso. El mercado con su buena escalera mecánica. Nos vamos al segundo piso. Como la señora nos había dicho, en el segundo piso venden los animales. Acá venden, creo que tipo chancho. ¿No? Y acá venden muy bien iluminados. ¿Sabiste qué fuerte la iluminación? Para que se vea bonito, limpio, ordenado. La gente no sepa, puede apreciar bien lo que va a comprar. Entonces son pescados congelados. Y acá venden. Esa parte, esas son las zonas de pescados. Y acá al costadito, se me va a costar el tema de las carnes. Ahí están los pescados vivos. Para que sean más frescos. Salpicando. Siempre acostumbran a vender bien con sangre los pescados. Para demostrar que es algo fresco. Que recién ha sido cortado, qué sé yo. Quiero saber la plata. Ahí está el costadito, la plata. ¿Youtube? Ah, ¿youtube? Sí. Hola. Say hello. ¿Sabes por qué le ponen el sangre? ¿Por qué es el sangre con la carne? ¿Sabes este sangre? No sé, estoy solo ayudando a mi padre. Oh, ok. Pero si ves eso, ¿eso significa que es más fresco cuando es el sangre? No, no importa. Sí, sí. Es una de las razones. Es más fresco. Ok, gracias. Muy bien, chicos joven. Yo soy de Perú. Perú. Oh, ¿sabes dónde es Perú? Sí, sé. ¿Dónde es Perú? ¿Es Brasil? Sí. Un vecino con Brasil. Un vecino con Brasil. Quiero decir, vecinos. Ok. Gracias. Muy bien. Entonces los pescados con los precios, los vivos, para que sea fresco realmente. Ese es el concepto típico chino. Ya por supuesto se ha modernizado y hay gente que lo vende no tan fresco. Bueno, fresco por supuesto, pero no tan magnético como el de los animales. Como los chinos tradicionales, que sí tiene que ser así. Que no se va a comer un pescado, si no es que está vivo. Por supuesto, no todos son así, pero hay también. Aquí está todo lo que es carne. Eso debe ser meat de carne de vaca de diferentes partes. Y a mí me sorprende que son las 4 de la tarde y tienen todo acá el limpiecito. Es que Hong Kong es una ciudad que la gente vive 24 horas. No sé si 24 horas, pero bastantes horas del día. Entonces, mira, acá hay patas fritas. Estas son patas como fritas de gallina. Todo eso es pollo. Ahí están las diferentes partes del pollo. Hola. Ya, en diferentes preparaciones. ¿Sabes? Miren, eso ya son preparaciones. Todos son preparaciones. Estos son adobados, son salsas. Ya está todo hecho. Mira acá qué bacán esto. Bueno, son este squid, que le llaman, que son este, ¿cómo se llama esto? No, que langostina, nada que ver. El squid es calamar. Yo estoy olvidándome las cosas, ¿ah? Ahí están, miren, los buenos puestos. Con su buena televisión. Ahí el señor. Ya. Y muy bien. Entonces, seguimos caminando por ese mercado. Que, dicho ese paso, son las 4 de la tarde. Por eso que hay algunos lugares locales que ya están cerrados. Acá, mira, venden. ¿Qué son? Ah, orejas de chancho. Miren usted. Orejas. Ahí está la cara. Esta es la cara de chanchos. Caras de chanchos. Qué mierda. ¿Qué están con la cara del chancho? Qué bárbaro. Estos chinos también, ¿ah? Y aquí vamos a ver una pecera, un acuario. Mira qué bonito. Pero no hay muchos peces. Hello. ¿Qué venden? Ojalá en China ni me miró. Me miró como es de este pez en la cara. Por suerte, está vacío. Porque aquí debe ser gallina. Pues ahí, claro, ahí está. Las gallinas. Humbo Chicken. ¿Cómo es tarde? Ya vendieron lo del día. ¿No? Este. Y acá están las gallinas. Mira, gallina negra. Gallina negra de negra de verdad. Man, esas patas negras. Eso no es gallina, pues. Es otra cosa. Estos son codornices y esas cosas, ¿no? Mira, son otro tipo de, más chiquititos. Otras gallinas. Gallinas, esas gallinas polacas, creo. Esa es la gallina común corriente que no todos conocemos. Que es media amarilla. Y esa es una gallina negra, señores. Qué niño reconoce la gallina negra. ¿Para qué será? Para sopas, más sabor. Yo no lo sé. Entonces, lo que quiero decir es que a esta hora, como ya es tarde, ya se vendió todo. Acá hay otro local también que lo están limpiando. Porque ya están, digamos, ya funcionó en la mañana. La gente, ese tipo de cosas, las compra. Eso es en todas partes, ¿no? Las compra fresco para... Mira, ahí está el gallo. Mira, ganador. Fresco para que esté mejor. Y a esta hora ya no hay nada. Ya las traerán de las granjas. Y están por otras partes. O sea, miren, los precios. Todo, Tecnopor, aforro. Puro Tecnopor. Y acá hay una serie de negocios que también ya están medios entre cerrados y abiertos. No son tanto con el tema. Acá hay más de pescados también. Muy bien. Que es simplemente para vivir fresco. O sea, para que sea fresco. Porque el pobre pescado, mire cómo está. O sea, está ahí. No sé qué tan fresco, qué tanto tiempo podrá ser acá. Pero bueno, o sea, fresco. Y ahí hay que eso. Parece que fuera... Este... ¿Cómo se llama eso? Lenguado. Ahí está, mire qué bonito este puesto. Lleno de verduras. Todo bien arregladito. Lo ordenan. Lo tienen bien, bien chévere. Acá están más pescados con sangre. Y acá vamos a ya despedirnos de este mercado. Para enfocarles desde el segundo piso donde estamos. En el piso de más abajo. Entonces, yo ahora enfocando. Estos pescados tan coloridos, tan bonitos. De diferentes tipos. Hay cientos de tipos. Acá, mire, ahí los mantienen en agua también. Diferentes tipos de pescados. Mira, acá hay un tema para la limpieza. Con su instructivo de cómo lavarse las manos. Y yo me despido de este bonito mercado en una zona urbana de Hong Kong. Y como siempre les digo en todos los videos, nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós. Gracias.